De pequeñita yo soñé en el amor como algo fiel Y todo era mentira Lo que me enseñaron mis papás Cuentos de hadas, poco más No era lo que quería Me demostraste la verdad Lo que me da más me gusta más Pienso todo el día en la caricia Tu dulce cuerpo hasta llegar a reino que ya conocemos Respetas de mí todo el calor de aquello que se llama amor Quiero comer toda tu vida Contigo todo es muy casual Aventureros sin igual Adiós a la satisfacción Mi vida rosa ya cambió Me gusta cualquier color Lo que me enseñaron mis papás Cuentos de hadas, poco más No era lo que quería Me demostraste la verdad Lo que me da más me gusta más Pienso todo el día en la caricia Tu dulce cuerpo hasta llegar al reino que ya conocemos Despertaste en mí todo el calor de aquello que se llama amor Quiero comer toda tu vida Contigo todo el día en la caricia Contigo todo el día en la caricia Contigo todo es muy casual Contigo todo el día en la caricia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.